Es tiempo de hablar de todos y cada uno de los habitantes de nuestro mundo. Un mundo que compartimos, que se transforma y crece. La vida es movimiento, y el movimiento evolución, y la evolución nuestra naturaleza. Estamos comprometidos con la excelencia científica. Desarrollamos, producimos y comercializamos soluciones destinadas al cuidado de la salud animal, asegurando su bienestar, el de las personas y el del ecosistema. En Biogenesis Vagó, potenciamos la evolución de la vida en todas sus formas, porque entendemos que evolucionar es integrar, transformar y de siempre más allá. Así, nos proyectamos al mundo con el compromiso de trabajar por una sola salud, anticipándonos al futuro. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. 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 Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal.